Hola amigos, hoy vamos a preparar una rica y refrescante bebida estilo coreano con jacquil y fresas. Para esta bebida requerimos de 6 fresas, un jacquil, azúcar, un refresco de limón, hielo y un recipiente donde poner esta rica bebida. Machacamos 3 fresas, que queden bien machacadas, y ahorita le vamos a añadir un poco de azúcar, ese es al gusto. Y revolvemos. Se lo vamos a incorporar al fondo de nuestro envase. Lo añadimos al envase, al fondo, que quede todo bien. Empezamos a preparar la bebida, vamos a ponerle hielo, suficiente hielo para que quede bien rica. Y le vamos a incorporar el refresco de limón. Añadimos el refresco de limón. Las fresas. El jacquil. Y adornamos con las otras fresas. Y ya quedó nuestra bebida bien rica. Ahora sí, a disfrutar de esa rica y refrescante bebida, muy buena para este verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!